Lo he titulado sobrepasando el promedio, diga conmigo el promedio, y que significa promedio, tal vez en inglés lo vas a conocer mejor, average, diga conmigo average, so el promedio, el average es la media, representa el centro de la suma de números diferentes divididos en la cantidad total de números, eso es el average y usted no entendió, ni pío. ¿Cuántos eran aquí buenos en matemática? ¿Cuántos cuando yo le hablé de la media, el promedio, ya usted sabe un poco de eso? Sea honesto, levante la mano. Ok, los demás están en tutoría al final del servicio, ok. Ok, te lo voy a explicar de manera que lo puedas entender, o sea, a mí me gustaba la estadística, yo empecé estudiando contabilidad, terminé un grado en contabilidad, pero nunca lo ejercí, y estos problemas te tomaba a veces casi una hora resolverlo hasta llegar al final. Pero la media no es otra cosa, vamos a suponer que tú tomas 10 estudiantes, y esos 10 estudiantes, tú le das un examen, ¿verdad? 10 estudiantes, hasta ahí entendieron, ¿verdad? Sí, esto es modern proof, o sea, 10 estudiantes, o sea, esto no es muy complicado. Usted toma 10 estudiantes, le da un examen, uno sacó 100, otro sacó 80, otro sacó 75, uno se colgó y sacó 50, otro sacó 60, y usted toma esos 10 resultados y los suma, vamos a suponer que en total 100 más 85, más 70, más 60, más 50, le da 400 y pico en total, y ese total, usted lo divide entre 10, que eran los 10 estudiantes, ¿y qué le va a dar eso? La media, el average, y vamos a suponer que el average era 75, si usted sacó 80, ¿usted está qué? Above average, pero si usted sacó 70 o 65, ¿usted está qué? Below average. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo te comparo y te traigo esto de sobrepasando el promedio? Porque muchas veces, hermano, estamos creyéndole a Dios por cosas grandes, por cosas nuevas, pero estamos corriendo con el flow, estamos corriendo como corre la gente en el mundo, estamos corriendo con los mismos afanes, estamos viviendo la misma rutina que la gente vive, y no nos hemos detenido a atrevernos a creer above the average. El average se conforma y cree que, pues, hay cosas que tienen que aceptar y conformarse en la vida, y que, pues, es lo que les ha tocado vivir o lo que Dios escogió para ellos, pero hay personas, y es lo que Dios nos está llamando, above average, que se detienen, y dicen, no, esto no es para mí, Dios ha prometido algo mejor para mi vida, esta enfermedad no es para mí, yo voy a ponerle un stop a esto, yo no voy a aceptar esto, I'm not going to be average, mira el que está a tu lado, I'm not average, oh, hermano, es tiempo de romper con el average o el promedio en nuestra vida, hay cosas que no vas a lograr en la vida si te conformas con que estás y eres uno más del montón, Dios no te llamó a ser uno más del montón, es un engaño del enemigo, escucha bien esto, es sentirnos bien por algo que sencillamente nos sentimos bien porque no somos los únicos que estamos en esa situación, cuando a ustedes a veces no les ha pasado algo o han hecho algo y ustedes dicen, pero ¿sabes qué? No soy el único, hay un montón en lo mismo, o sea, a mí me molesta cuando, mis hijas, no están aquí, están en los niños, llegaban, porque ya se graduaron, ya, gloria a Dios, están en la universidad, pero llegaban con un examen y sacaron 60, tranquila, y yo, pero ¿qué es esto? ¿qué nota es esta? Ah, papi, pero no te preocupes, todo el mundo se colgó, esto no fui yo nada más, aquí hubo algo mal, papi, porque todo el mundo se colgó, y yo, pero nadie sacó más que 60, bueno, siempre es fulanita, pero tú sabes que eso es, sacó un 95, pero eso no es normal, o sea, eso es que yo no sé qué, ah, entonces fulanita sacó un 95 y tú dices que es aceptable que sacaste un 60 y te sientes bien porque todo el mundo se colgó y no hizo su parte, so, doy ese ejemplo, hermano, porque muchas veces nos hemos conformado con cosas, situaciones, circunstancias en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra salud, sencillamente, porque un montón de gente más está en lo mismo, yo pensaba que yo era el único en esta artritis, pero mira, eso es un vacilón allí en la oficina del médico, somos como 30, somos un corillo allí, todos con artritis, y eso te hace feliz, sí, porque ya no soy el único, somos un montón, ajá, ¿qué? ¿qué significa que te vas a conformar con eso? mira, llévate eso, nos juntamos y mira, hay más pelado, ve quién es el más pelado, porque eso estamos todos arrancados y no soy el único, and that will make you happy, no, that's the average, ese es el promedio, esa es la media, Dios te está llamando a salir del promedio, Dios te está llamando a creer above average, Dios te está llamando a atreverte, a romper con lo que es la costumbre de la muchedumbre, hermanos, si estás en el mismo barco, entonces es tiempo de salir del barco, nosotros los hijos de Dios hemos sido llamados a brillar con su ayuda por encima del montón, Mateos 11 verso 12, Jesús dijo, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza, quienes lo, quienes lo conquistan, los que, los que han decidido no conformarse con lo que se han conformado la mayoría, quienes lo conquistan, los que dicen, tiene que haber más, o sea, esto no puede ser todo en la vida, o sea, esto que yo estoy pasando en mi vida, esto no puede ser todo lo que Dios puede hacer conmigo, tiene que haber más, yo sé que Dios puede hacer más, y esos conquistan las bendiciones del reino por la fuerza, porque se aferran y se agarran, yo no me voy a conformar con nada menos de lo que la Biblia dice, porque si Dios lo dijo, y si es cierto, y si Dios lo dijo, y si es cierto, ¿cuándo? ahora, amén, dale ese aplauso al Señor, los que buscan salir del promedio hermanos, saben que cuando algo no está bien, tiene que haber algo más que Dios quiere hacer, y luchan hasta obtener la bendición y el resultado, y estamos en tiempos hermanos, donde vas a tener que aferrarte a las promesas de Dios, y no soltarte de ellas hasta que éstas se manifiesten, diga conmigo, no me voy a soltar, estoy sano, no me voy a soltar, tengo provisión, no me voy a soltar, tengo paz, no me voy a soltar, ahora, la estrategia de ataque del enemigo, es llevarte a pensar, que si hay otros que no han podido lograrlo, tú tampoco lo vas a poder lograr, y uno de los puntos que quiero traer hoy, es que nunca te detengas, aunque las posibilidades humanas, se hayan agotado, aunque ya humanamente, no hay posibilidades, no te detengas, no te detengas, no te detengas, ¿ok? Una persona average, o sea, solo ve, y aunque una persona abre, solo ve limitaciones, y se rinde cuando se cierra la puerta, ahora, una persona above average, que ha decidido creer por más, cree que Dios puede abrir camino, aun donde el camino parece haberse cerrado, ¿ok? Una persona que el camino se le ha cerrado, dice, that doesn't mean anything to me, pero el banco te dijo que no, so what, quiere decir que ese no era el banco, hay algo mejor, pero te negaron la casa, so what, quiere decir que hay una más grande, o sea, el average dice, pastor yo intenté, ¿cuánto intentaste? Tres veces, y a la tercera va el vencido, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? The average people, la muchedumbre, miren, miren un ejemplo, Marcos 2, 1 al 4, dice que habiendo entrado, de nuevo en Capernaum, Jesús había regresado a su ciudad, varios días después, se oyó que estaba en casa, unas versiones dicen, que estaba en la casa de él, otros que estaba en la casa de Pedro, y dice que se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar, ni aún en la puerta, y él les exponía la palabra, entonces vinieron a traerle un paralítico, llevado entre cuatro, y como no pudieron acercarse a él, la causa de la multitud, levantaron el techo, de encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla, en que yacía el paralítico, o sea, vamos a analizar un momento, lo que está sucediendo aquí, Jesús regresa a la ciudad, de haber estado predicando, en otros lugares, entra a una de las casas, la gente se entera, corren a donde ellos están, y vienen estos cuatro hombres, que tienen un amigo, que está paralítico, y dicen, mira Jesús está allí, pero ellos no pueden llegar, a la misma velocidad, que los demás, porque andan cargando, la camilla de este hombre, y de repente se dan cuenta, que ya no hay entrada, que ya no caben, tenían dos opciones, bueno volvemos a la campaña, de la próxima semana, o hacemos algo aquí, above average, o nos vamos por encima, de la norma, a hacer algo agresivo, para obtener la bendición, y deciden, pues vamos a subirlo al techo, imagínense que aventura, y el hombre ahí, imagino que le preguntarían, ¿te atreves? Dale, me atrevo, dale, 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 con cuatro locos, tú logras un montón de cosas, y no tengo tiempo, para entrar aquí, a las loqueras, que gente hizo en la palabra, creyéndole a Dios, y funcionó, y funcionó, y aquel hombre allí, agarrado de aquella camilla, no sé si lo amarraron, con una soga, para que no se cayera, como lo hicieron, súbanse dos adelante, otros después, y la cosa es que lo lograron, subir al techo, pero eso no era todo, el techo estaba ahí, ajá, y ahora qué, lo tiramos por una ventana, lo bajamos por la chimenea, ¿qué hacemos? hay que hacerle un boquete, hasta aquí, mira, uno que baje, busque un marrón, algo, y entonces empezaron a romper, y a reventar el techo, y para bajar a alguien, una camilla, no puede haber sido un huequito así, especialmente, si era como el latino promedio, average, tiene que haber sido, un hueco bastante grande, que abrieron, y por ahí bajaron a ese hombre, de tal punto, que captaron la atención de Jesús, que no había captado, el bonche de gente, que estaban allí, que eran average, es más, y hasta problemático, eran los que estaban allá adentro, después se ve en la palabra, vamos a seguir leyendo, cuando tú estás determinado, escucha bien, a recibir una bendición de Dios, las limitaciones, te parecen nada, ideas comienzan a fluir, en tu mente, cuando tú dices, aquí no hay nada que se puede hacer, creatividad se cierra, pero cuando tú dices, aquí hay algo, que debe poderse hacer, en el nombre de Jesús, ideas fluyen, creatividad fluye, hermano, cuando mi esposa y yo, teníamos las niñas, bebé, que yo solamente trabajaba, y necesitábamos dinero extra, creatividad fluyó, yo no sabía, que yo sabía cortar, y hacer muñecas de madera, y pintarlas también, con unas pestañas así, una boca así, mi esposa las cosía, y las vendíamos, 25, 30 dólares, hacíamos unas ventanas, no las ordené ahora, porque no están a la venta, se fue hace casi 20 años atrás, pero cuando tú sabes, que hay algo más, que Dios puede hacer, por eso Dios siempre hace, la pregunta, que tienes en tu mano, Dios puede usar, y bendecir, lo que tú tienes en tu mano, cuando tú te atreves, a creer, de que esto no puede ser, todo ya, lo que Dios puede hacer, hay más que Dios puede hacer, y las ideas fluyen, y Dios te trae ideas, y Dios hace cosas, extraordinarias, hermano, a veces gente, lamentándose, pensando, pastor yo no tengo dinero, para invertir en un negocio, yo no tengo, oh tú, you might be surprised, si tú te atreves, a creerle a Dios, lo que Dios es capaz, de hacer a través de ti, y si lo mejor, que tú haces, es el pancake, tú puedes levantar, una compañía de pancakes, y Dios bendecir, tus pancakes, y traerme un día pancakes, el verso 5, dice, y viendo Jesús, la fe de ellos, que vio Jesús, la fe, y como la vio, por las acciones que vio, acciones que, que demostraban, la fe que tenían, o sea, no lo mismo decir, bueno, no es fe, lo que me falta, yo tengo fe, es otra cosa, ya, ya, que, pues no sé, que eso hay que ir allá, hay que aplicar, la fe mueve, gente, la fe mueve, montaña, y dice aquí, que viendo la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados, te son perdonados, aquí empezó Jesús, a jugar con la mente, de los que estaban allí, porque Jesús, no se enfocó, en la locura que hicieron, sino en la fe, que ejercieron, siempre que tú hagas, algo en fe, hermanos, se van a levantar, los haters, ¿cuántos saben, que el mundo está lleno, de haters, y no te creas, que los haters tuyos, están en, en Siria, no, 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 los haters tuyos, a veces están en tu familia, a veces son los amigos que están, a veces son los de tu trabajo, eh, eh, mira con cuidado, estírate un poco, no, son bromas, pero los hay, hermanos, aquellos que te dicen, qué locura es esa, pero qué invento es ese, qué, qué mosquito te picó, te picó el zika ahora, o qué te pasa a ti, pero estaban allí sentados, algunos de los escribas, los haters, los cuales pensaban en sus corazones, por qué habla este así, está blasfemando, quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios, y al instante Jesús conociendo en su espíritu, que pensaban de esa manera, dentro de sí mismo, les dijo, por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones, qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle levanta, toma tu camilla y anda, o sea, Jesús estaba enseñando, y allí se paralizó todo lo que estaba haciendo, la enseñanza se paralizó, y ahora todo se tornó la atención a quienes estaban ejerciendo la fe, porque cuando hay alguien que se atreve a hacer algo fuera de lo normal, Dios paraliza lo que está haciendo, y su atención es captada, por lo que ahora tú estás haciendo, porque Dios se mueve por nuestra fe, y dice, pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra, para perdonar el pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla, y vete a casa, y se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados, y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes, porque ellos estaban asombrados, porque este fue el más tarde que llegó, el primero que se fue, el servicio no se ha acabado, y recibió la bendición, pero llegó allí con fe, llegó allí above average, llegó allí con una sed de recibir, llegó allí creyendo que Dios podía hacer algo, que Dios podía cambiar su situación, y no tuvo que estar ni en el servicio completo, ni en la ofrenda tuvo que estar, llegó por el techo, tarde recibió la bendición, sayonara, salió caminando por allí, o hermano, que no te detengan los obstáculos, hermano, Dios está buscando personas, que no quieran conformarse, con ser parte del promedio, otro ejemplo, me quedan cinco minutos, que voy a tomar, Génesis 32, 24, 28, voy a hablar 10, pero me quedan 5, quedándose solo, está hablando ahora de Jacob, dice, entonces un hombre luchó con él, hasta el amanecer, cuando ese hombre se dio cuenta, de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y esta se dislocó, mientras luchaban, entonces el hombre dijo, suéltame que ya está por amanecer, no le soltaré hasta que me bendiga, respondió Jacob, ¿cómo te llamas? le preguntó el hombre, me llamo Jacob, entonces el hombre le dijo, no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, y con los hombres, y has vencido, o sea, para que entiendan lo que está sucediendo, Jacob está regresando, de la casa de su tío Labán, ya con su esposa, sus hijos, sus ovejas, regresa a casa de su padre, tiene miedo, porque ha escuchado, que Saúl su hermano, salió con 400 hombres, y no es para darle un besito, salió con 400 hombres, porque el hombre está envenenado, desde que le robaron, la primogenitura, entonces él está clamando a Dios, y Dios se le aparece, se le aparece un ángel, en la noche, donde comienza a conversar con él, pero el ángel se quiere ir, y entonces comienza una lucha, pero no es una pelea, o sea, no es boxing, no es Jacob peleando contra Dios, o sea, la palabra no dice que, que él peleó contra Dios, dice que luchó, con el ángel de Dios, luchó con Dios, esto fue un, agarre, o sea, esto era una lucha, o sea, el ángel se quería ir, y Jacob lo agarraba, y lo agarraba por el pie, y el ángel se quería ir, y lo agarraba por el brazo, y se le guindaba del cuello, en una le hizo la figura, no, no, eso no, eso era Carlitos Colón, en Puerto Rico, esa no dice la Biblia, amanecer, déjame ir, ¿por qué el ángel se quería ir por el amanecer? Porque eso era un encuentro con Jacob, mientras todos dormían, la gente iba a comenzar a levantarse, el ángel no podía permanecer allí, porque había sido enviado solamente a Jacob, y entonces, pero Jacob dice, aquí tiene que haber algo más, y tú me sueltas a mí, Esaú, cuando me vea, me va a matar, eso tú vas a tener que bendecirme, hasta que el ángel, en esa lucha, donde Jacob se aferra de él, y lo agarra, le dice, ok, ¿cómo tú te llamas? Jacob le dijo a Jacob, y entonces el ángel dice, ya no te vas a llamar a Jacob, te vas a llamar a Israel, porque has luchado con Dios, no contra Dios, ¿quién puede pelear contra Dios y prevalecer? Nobody, o sea, hay gente que piensa, wow, Jacob peleó contra Dios, no, eso no es lo que la Biblia dice, dice que luchó, o sea, se agarró, se aferró a la bendición, y dijo, yo no me voy a mover de aquí, y eso es como cuando el niño se te agarraba del pie, y no te quería soltar, y tú le decías, mira, me tengo que ir, me tengo que ir a trabajar, y mis nenas se agarraban así del pie, así estaba Jacob, y esa debe ser nuestra actitud cuando venimos a la presencia de Dios, aún no he visto el resultado, bless me friend, I won't let you go, I won't let you go, y la gente llamando, y tienes que irte atrás, I won't let you go until you bless me, y aún el ángel dice que tocó la cadera, se la dislocó, y cojo, pero no te suelto, cojo, pero no te suelto, y siguió ahí agarrado hasta que el ángel lo bendijo, oh hermano, no hay cosas que para recibirlas vas a tener que insistir en fe delante de Dios, y creer que la bendición es para ti, o sea en Jacob hubo una determinación de creer por algo más, Jacob sabía, si yo dejo este ángel, y I'm going to be average, el Saúl me va a matar, y esto no va a funcionar, se agarró, y Dios honró, esa lucha que Jacob tuvo con el ángel, ves la diferencia de la determinación, de que yo no me voy a mover de aquí, porque yo he escuchado que tú sana, que tú eres misericordioso, que si yo lo creo, tú me lo vas a dar, y aun cuando el mismo Jesús le está diciendo que no, ella dice sí, Jesús que no, y ella que sí, en el bosque de la chiva, entonces, ella le dijo, sí señor, pero también los perrillos comen de las migajas, que caen de la mesa de sus amos, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, ya ahí lo desarmó, o sea ya ahí Jesús no pudo decir, nope anymore, ahí no pudo decir nada, dijo oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas, y su hija quedó sana, desde aquel momento, dale ese aplauso al señor, la mujer se aferró, por fe a su bendición, creyendo con todo el corazón, que Jesús lo haría, oh hermano, personas que han decidido vivir a Bob Average, son insistentes, y agresivos en su fe, y nadie los mueve de su posición, te dicen lo mismo hoy, te van a decir lo mismo el viernes, te van a decir lo mismo el mes que viene, te van a decir lo mismo el año que viene, aunque aún no se haya manifestado, y Jesús dijo, que todo lo que tú pides creyendo, que ya lo has recibido, Él lo hará, ahora tú tienes que mantenerte, en esa posición de fe, por el espacio que sea necesario, esperar, así que en esta hora yo te digo, sal de la bridge, insiste en lo que estás esperando, no te quedes en una esquina postrada, llorando y lamentándote, de lo que no sucedió, o lo que sucedió mal, porque aún lo que sucedió mal, la palabra dice, que Dios puede hacer que resulte, para tu beneficio, acuérdale a Dios, lo que Él te prometió, y vuelve al otro día, con lo mismo, y vuelve al otro día, y acuérdale, hoy se lo dijiste, y si no ha sucedido, hey, I'm back, acuérdale otra vez, pastor, pero eso no va a ser imprudente, o anoint, yep, yep, that's the point, pastor, pero Dios no se va a ofender, no, no, Él dijo que hiciéramos eso, Jesús dijo que fuéramos insistente, al punto, de tornarnos, anoint, pastor, donde dice eso, cuando se acuerdan la, número uno, Dios dice que le recordemos, en el profeta Isaías 34, 26, dice, hazme recordar, bring me to remembrance, discutamos juntos nuestro caso, habla tú para justificarte, y en la, en la parábola del juez injusto, donde Jesús comienza a contar, que aquella mujer venía insistentemente, imprudentemente, y el juez injusto le dijo, mira, vamos a leer lo que dice, capítulo 18, verso 4 al 8, por algún tiempo, Él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda, me molesta, la viuda se tornó que, anoint, esto lo está enseñando, quien Jesús, palabras rojas, por eso sé que fue Jesús, red, dice, le haré justicia, no sea que por venir, continuamente, me agote, la paciencia, Jesús dijo, escuchar lo que dijo, el juez injusto, y dice en el verso 7, y no hará Dios justicia, a sus escogidos, que claman, de día y de noche, se tardará mucho, en responderle, os digo que pronto, les hará justicia, sal del promedio, no te conformes, con lo que la gente, se ha conformado, no aceptes, como, como, como algo final, algo que es contrario, a lo que Dios, te ha prometido, en su palabra, agárrate de Dios, ven a él, todos los días, hasta que tú veas manifestar, porque sabes que, no es que Dios, quiere entablar, una lucha contigo, no, es que Dios, quiere sacar, lo mejor que hay en ti, remember, Daniel San, right, left, up, down, right, left, quería mi Yagi, fastidiar, la vida de Daniel San, no, que quería mi Yagi, con Daniel San, sacar, lo mejor que había, de dentro, de él, Dios quiere sacar, lo mejor que hay, de dentro, de ti, y que sea con una patada, con un grito, con un aplauso, con algo que tú hagas en tu vida, le des un golpe al enemigo, que jamás, se levante, de donde ha, caído, y esto no tiene que ver, con tu background, no tiene que ver, con tu expertise, no tiene que ver, si eres de una familia real, o no, si eres rico, pobre, tiene que ver, con la determinación, de tu corazón, de que no, me voy a conformar, con menos, cuantos dicen amén, dale otro aplauso, al Señor, en esta hora, aplausos, aplausos,